Yo creo que efectivamente en este tipo de programas y con el lenguaje de la gente común de hacerte sentir que estás mirando algo que podría estar pasando adentro de tu casa, que estás en una conversación entre amigos, se teje sentido como un colectivo con mucha fortaleza. Y ya al principio a mí me había parecido descarado y que de alguna manera esto le hace daño a la sociedad, en una sociedad que ha avanzado como la nuestra, que una persona se declarara abiertamente homofóbica y que esto que es discurso de odio y está penado por la ley en la Argentina pasara como si nada. Y por supuesto tampoco íbamos a dejar pasar que en otra suerte de conversación simple, amigable, se dijera que un personaje dijera, pero además lo afirmara con la convicción que hace que otros le crean, que lo que está diciendo es cierto, porque no dice cualquier cosa. Dice que conoce hace muchos años al presidente de la nación y lo conoce de toda la vida y que lo convivió toda la vida. Estas son tres expresiones que lo que hacen es crear un sentido común que va no solo contra el presidente y de su honestidad y su decencia, que aún sus peores detractores saben que ese es un tema en el cual no hay mácula que se le pueda poner a Alberto Fernández. Quiero que va también contra la política en general, contra la dirigencia política, porque era parte de un discurso contra la política y contra la dirigencia política y son todos lo mismo. Entonces a nosotros, al presidente, a mí, a un grupo que conversamos sobre el tema, nos pareció que era muy importante salir a decir, no se puede decir cualquier cosa, tampoco en ese tipo de programas, en los cuales nos hacen creer que lo que se está diciendo es inocente, es ingenuo, va por otro lado, va por el espectáculo. Pero bueno, no, no hay manera de separar en este momento, en esta sociedad, lo que sucede ahí, que es donde se crea mucho más sentido común colectivo que en los programas de cable estrictamente políticos, que miramos los que nos interesa la política y nos interesa saber qué dijo tal o cual dirigente. La gente, lo que denominamos la gente, la gente común, no ve los programas de cables políticos, ve ese tipo de programas. Si algunos generan un sentido común y que generan cultura y que generan avances, y también en ese tipo de programas, digo, me refiero a otro tipo de reality, desde la voz hasta cualquiera de esos tipos de programas, se han dado debates que permiten el avance, la inclusión y una cantidad de cosas que son buenísimas. Y lo que también sucede es que muchas veces en estos diálogos, digo, hay toda una teoría de que en realidad son guionados, no son guionados, yo no voy a entrar en ese debate. Aún en estos diálogos espontáneos, pero sí claramente en el casting que se hace para estos programas, se eligen a determinados personajes que representan determinadas cosas para la sociedad, lo que se busca es generar sentido común hacia un lado. Nos parece muy importante dar el debate sobre esto y no quedarnos encerrados en la política, el periodismo y ese pedacito de Twitter que solamente vemos nosotros, y que nos hablamos entre nosotros mientras afuera en la sociedad está pasando otra cosa. ¡Gracias!